¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Volviendo al escándalo de los respiradores, anunciamos que IME Consulting denunció que Arturo Murillo y Yanine Áñez extraviaron 95 respiradores. Y la versión oficial del gobierno en transición es que están en custodia. El abogado de la intermediaria manifestó que en una carta, AISEM le informó que solo pudo ubicar 75 de los 170 equipos que llegaron a Bolivia. La empresa IME Consulting Global, sociedad limitada intermediaria entre el gobierno y el fabricante de los respiradores GPA Innova, a través de su abogado Ramiro Vega, informó que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, AISEM, le manifestó que solo pudo ubicar 75 de los 170 respiradores que llegaron al país. El gobierno aseguró que los equipos están supuestamente en custodia. El gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se le ha entregado. Dice, se lo hemos entregado al Ministerio de Salud y no sabemos dónde está. Estamos tratando de ubicar los respiradores. Esa es una irresponsabilidad administrativa del gobierno transitorio, originada primero por el ministro Arturo Murillo y la presidenta transitoria Janine Áñez, al pedir que se salten los protocolos de recepción y se vayan directamente a un acto político. Para la exhibición de los respiradores, los perdieron, aseguró el abogado de IME Consulting, empresa intermediaria para la compra de los famosos respiradores que envuelven en un escándalo de corrupción al gobierno en transición. En conferencia de prensa la tarde de este lunes, la ministra de Salud, Eidi Roca, asegura que los equipos están en custodia sin precisar la cantidad ni su ubicación actual. Con relación a los respiradores, están en custodia hasta que termine todo el proceso, afirmó la ministra de Salud, Eidi Roca. El abogado Ramiro Vega anunció que fue informado del extravío a través de una carta que la AISEM envió a IME Consulting y añadió que el gobierno no pidió la resolución del contrato sobre la entrega de los respiradores, como afirmó el ministro de Justicia Álvaro Coimbra, sino que se le dé cumplimiento bajo amenaza de resolución. El abogado cuestionó que se reclame que los equipos no hayan tenido todos los accesorios para su funcionamiento cuando las autoridades no saben dónde están los 95 respiradores faltantes. IME Consulting respondió que la entrega se hizo en Barcelona y no en Santa Cruz con base en acuerdos verbales hechos por la emergencia sanitaria. El abogado de la intermediaria Ramiro Vega detalló que lo que busca el gobierno es valerse de una chicanería vergonzosa porque se argumenta que se quiere devolver los respiradores cuando no saben dónde se encuentran. Por lo tanto, tampoco pueden saber qué o cuántos accesorios faltan, insumos que IME Consulting quiere entregar. Sobre la resolución del contrato anunció que hará pública este lunes la carta del 28 de junio enviada por AISEM al representante legal de IME Consulting, Ignacio Manuel Mazarrasa, en la que se manifiesta la intención de resolución del contrato por incumplimiento a las estipulaciones del contrato y por incumplimiento injustificado en los plazos de entrega, entre otros. El domingo el ministro de justicia manifestó que el estado pidió la resolución de este contrato y la devolución de 2.2 millones de dólares del pago que se hizo por anticipado. Además sostuvo que la fábrica hizo conocer a la empresa que vendió los equipos y que no podrá cumplir con algunos ítems. Es decir, que IME Consulting nos ha hecho conocer que no va a cumplir con alguno de los ítems más allá del proceso penal y nosotros hemos respondido que queremos la resolución del contrato, eso significa la devolución de 2.2 millones de dólares al estado y nosotros devolveremos los respiradores que llegaron a Bolivia, informó Álvaro Coimbra, ministro de justicia, este pasado domingo. El ministerio de salud suscribió un contrato para adquirir los equipos de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting por un costo total de 4.7 millones de dólares. Si el gobierno boliviano no justifica fallas técnicas reales en los equipos, la fábrica GPA Innova no puede devolver o recibir de nuevo los equipos, cosa que no se ha hecho porque ni siquiera se han recibido completos los equipos por deficiencias del gobierno boliviano, manifestó Ramiro Vega. Además, el abogado aclaró que en la carta a la que se hace referencia y los informes de AISEM no se menciona en ningún momento el tema del sobreprecio en la adquisición de los respiradores. En ninguna parte de la carta y ampulosos informes que presenta la AISEM acusa alguna observación sobre el precio de los respiradores, es decir, que cualquier teoría que esté manejando el gobierno no está manejando una teoría de sobreprecios, manifestó Ramiro Vega. A continuación, escuchemos la parte más importante de estas aclaraciones por parte del abogado de IME Consulting, empresa intermediaria para la compra de los respiradores que nunca llegaron a funcionar en Bolivia. Ya pasaron tres meses de este escándalo en el gobierno. Escuchemos al abogado Ramiro Vega y luego continuamos. Porque los han recibido mal y solo han podido encontrar 75. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se les ha entregado. Dice, se los ha dado al Ministerio de Justicia, pero no sabemos cómo, digo, al Ministerio de Salud y no sabemos dónde están. Estamos tratando de ubicar los respiradores. El primer elemento, no saben dónde están sus respiradores. Y esa irresponsabilidad administrativa del gobierno boliviano, originada primero para empezar por el ministro Murillo y la presidente AIS, al pedir que se salten todos los protocolos de recepción y se vayan directamente a un acto político para la para la exhibición de los respiradores. Los perdieron, John. Eso dice el informe y te lo voy a enviar. Dicen, no sabemos dónde están los respiradores, los hemos perdido y como ustedes no nos han entregado al ICEM, sino al Ministro de Salud, este queremos acusar sin cumplimiento. Es a eso que se refiere a la imposibilidad de detener todos los elementos necesarios para los respiradores. No saben dónde están. Eso dice la cara. A ver, doctor, esta conclusión es realmente terrible. Es decir, que ellos dicen que no saben dónde están los respiradores. Ellos refiriéndonos al gobierno. Sí, exacto. Y eso están utilizando para ponerles a ustedes una una demanda o un proceso. Sí, exactamente. Dicen, ustedes deberían habernos entregado los respiradores en Santa Cruz y nos los han entregado en Barcelona. Y como nos han entregado en Barcelona, nosotros no nos hemos administrado bien y no sabemos dónde están los respiradores. Por lo tanto, queremos que resolver el contrato. Ustedes nos digan cómo hacer para entregar los respiradores. Entonces, obviamente, han recibido una respuesta en ese sentido. Esta irresponsabilidad absoluta que ellos digan que no saben o el Ministerio de Salud no informe dónde han entregado los respiradores. Como ha llegado los respiradores, han empezado a distribuir a Santa Cruz, que hay diferentes zonas. Todavía no los han levantado todos. Entonces, si no tienen todos los respiradores, ¿cómo es que pueden decir que no tienen todos los accesorios si ni siquiera saben dónde están? Es decir, todavía no tienen un ojo en la ruta de saber dónde están los respiradores, cuáles son los accesorios entregados por irresponsabilidad del gobierno boliviano. Obviamente, mi consultorio ha contestado que ellos se han entregado conforme a la solicitud en acuerdos verbales que han quedado por la emergencia en embarcarlos en un avión de boa en Barcelona. Y están utilizando esa exigencia misma del gobierno boliviano para pedir la resolución. Evidentemente, se ha enviado a la empresa IME Consulting Global la intención de la resolución del contrato. La empresa ya ha respondido, ya le ha enviado una nota a la AISEM, haciendo las observaciones respectivas respecto al proceso de resolución. En caso de que la empresa IME Consulting no acceda a esa resolución del contrato, nosotros tenemos ya la vía del arbitraje, que es ante la Cámara de Comercio de la Ciudad de La Paz. Ministro, por favor, muchísimas gracias, Ramiro de RTP. Consultarle respecto a estas pruebas, sucedió algo similar con los respiradores, la calidad y el software no eran compatibles, de todas maneras se hizo la adquisición de estos productos. En este caso, las pruebas tienen las mismas características. Y si me permite, tomando el tema de los respiradores, ¿qué sucede con estos respiradores? ¿Cuándo se van a tener, sigan almacenados? ¿Qué es lo que se va a realizar con estos equipos? Por favor, gracias. Son varias preguntas en una. En primer lugar, es imposible comparar un caso con el otro. Estamos frente a un proceso que está en curso, que todavía no se ha cerrado y que oportunamente se ha informado de la transparencia de este proceso. Por lo tanto, no corresponde la comparación. Con relación a los respiradores, está en custodia hasta que termine todo el proceso, como informaba el viceministro de Transparencia. Esas eran las palabras del abogado Ramiro Vega, quien dice que el gobierno se contradice. Por un lado, que la ICEN asegura que se desconoce el paradero de 95 respiradores. Y por otro, que el gobierno anuncia que los tiene en custodia. La ICEN es dependiente del Estado Plurinacional de Bolivia. No puede contradecirse con una declaración que tiene el gobierno y con una carta que dice todo lo contrario de lo que anuncia el gobierno. La ICEN y el Ministerio de Salud son totalmente dependientes del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero estas dos instancias actualmente se contradicen. Antes de continuar, escuchemos lo que decía la presidenta transitoria el 19 de mayo, donde anunciaba que se buscarán a los responsables de la corrupción en la compra de los respiradores, pues caiga quien caiga. Escuchemos y luego continuamos. Hoy me siento muy indignada y molesta por la posible corrupción en la compra de los respiradores españoles. ¿Cómo es posible que alguien intente robarle a los bolivianos en pleno sacrificio como el que estamos viviendo? Quiero comprometerme ante ustedes a tres cosas. Una, me comprometo a trabajar para que cada centavo que se hubieran robado sea devuelto. Dos, me comprometo a impulsar todo el peso de la ley contra los que hayan cometido corrupción. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo, caiga quien caiga. He instruido que la investigación de este tema llegue hasta el fondo, caiga quien caiga. Y tres, me comprometo a seguir trabajando con todo mi esfuerzo para equipar hospitales con transparencia. Para eso, haremos que cada compra sea revisada detalle a detalle por el público en las redes. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de la presidenta transitoria Janine Áñez, quien hace más de tres meses atrás aseguraba que se buscarán a los responsables de este acto de corrupción. Pero hasta la fecha no se ha avanzado un milímetro más de lo que fue aquel escándalo de corrupción que rodeó al Ministerio de Salud y al Gobierno en Transición. Ahora, tres meses después, nos enteramos que 95 de los 170 respiradores que llegaron a Bolivia están actualmente perdidos. No se sabe su paradero y el gobierno no da una respuesta certera. Hasta la fecha no se ha avanzado sobre estos compromisos que anunció la presidenta transitoria Janine Áñez. Han pasado tres meses y lo único que sabemos es que se desconoce el paradero de más de la mitad de estos 170 respiradores que llegaron a Bolivia. Según informan, todo esto porque el gobierno estaba empeñado a mostrar los equipos en medio de una conferencia de prensa y al final no se entregaron las actas de entrega, no se firmaron los documentos correspondientes y en este momento no hay responsables por estas decisiones políticas asumidas por el ministro de gobierno Arturo Murillo y la presidenta transitoria Janine Áñez, quienes de manera verbal exigieron la entrega inmediata de los equipos para hacer una conferencia de prensa por la entrega de estos equipos que tres meses después de su entrega no funcionaron en ningún hospital porque también vinieron incompletos del software y algunos equipos adicionales con los que tendrían que haber llegado a Bolivia. Pero lo que se sabe es lo que denunció el abogado Ramiro Vega, abogado de la empresa intermediaria IME Consulting. Al respecto de estas denuncias te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Será que este es un nuevo escándalo para el gobierno transitorio de la presidenta Janine Áñez? ¿Será real que el gobierno transitorio tiene en su custodia los 95 respiradores faltantes o es posible que estos 95 respiradores ya no estén en custodia del gobierno y sea real que se desconoce su paradero? Si es así seguramente no se logrará la devolución de los 2.2 millones de dólares que el estado estaría pidiendo a la empresa intermediaria. No olvides dejarnos tus percepciones al respecto de este escándalo de corrupción que fue un tremendo escándalo de corrupción ya en mayo pasado y hasta la fecha no tenemos ni conocemos avance alguno. Gracias. 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 Gracias.